En este momento, y ante todos los grupos políticos, solicite que el señor Díaz pida disculpas a esta concejana. Lo que sí tengo que lamentar es que es un tema, desgraciadamente, de violencia de género. Aquí se haya hablado de todo y muy poquito de violencia de género. Eso es lo que hay que lamentar. ¿Sabe usted qué acaba de decir el señor Díaz en esta sesión de pleno? Señora Paredes, la estoy escuchando a usted y no he escuchado ni lo anterior ni lo posterior, pero yo estoy convencida de que el señor Díaz se ha dicho algo que no debería haber dicho. Es que yo no lo he escuchado ni antes ni ahora porque la ha estado mirando usted las dos veces. Así que, lamentablemente, no puede ser un debate de violencia. Señor Díaz, por favor, un violencia de género para hablar presente en otras iniciativas, para hablar de otros temas, como de corrupción o de lo que quieran en este país. Pero no creo que tenga que mezclarse con el Gobierno de España como aquí. Señora Díaz, siento que usted no esté pendiente en la sesión de pleno de lo que ocurre en esta sesión. No, señora Paredes, le voy a decir. Ha dicho inútil y cuando usted estaba hablando ha dicho y un carajo va a pedir disculpas. Y perdónenme los ciudadanos. Ese es el nivel que tiene esta sesión de pleno. Así que ruego que se pida disculpas a esta concejala y a este grupo municipal, y a este pleno y a la ciudadanía de Jerez y que conste en acta. ¿Sabe usted por qué no se escucha? Porque además se hable de dos y tres personas a la vez en el micrófono. No, señora Sánchez. ¿Se ha escuchado? Cuando esté la videodata de esa. Si el señor Díaz tiene algo... Yo no lo he escuchado, repito. Pero si el señor Díaz tiene algo que decir, tiene la palabra en este momento, y si tiene que reiterar disculpas o algo, se lo dirá. Lo dirá, no. Usted debe exigir como máxima representante de este ayuntamiento y como responsable de su grupo, que requiere la palabra en su tiempo. Le voy a decir una cosa, señora Paredes. Yo sí, si lo escucho, si lo escucho de cualquier... Aquí se está comentando permanentemente detrás de un micrófono. Y mire usted, se han dicho barbaridades y no se puede ni recoger en un acta. Se está acabando mi tiempo. Sí, ya estaba utilizando usted su tiempo. No, lo estaba utilizando usted, señora. Siento que una vez más le tenga que decir la falta de liderazgo en esta sesión de pleno de nuestra alcaldesa. Y la actitud machista, desde que estoy de concejala en este ayuntamiento, desde el año 2009, jamás había habido una actitud tan machista como la que ha realizado el Grupo Socialista en esta sesión. Intentar, de verdad... Y le tengo que... Y continúo con... No, no, escúchame, por favor. Le voy a decir una cosa. Por respeto a esta iniciativa de violencia de género, usted lo que tiene que haber dicho es debatir su turno y luego pedir palabra para hablar de esto. Porque seguimos hablando de otros temas que no son de violencia de género. Y me parece muy lamentable. A lo mejor se intenta ocultar estos temas detrás de otras cosas. Así que ahora mismo tiene usted su palabra para terminar la propuesta. Se lo he dicho al principio de mi intervención para que usted tomara cartas en el asunto. Porque debatir sobre una propuesta de violencia de género... ¿Me puede dejar terminar? Yo hablaré con el señor Díaz. ¿Me puede dejar terminar? No. El señor Díaz se debe una disculpa no solo a esta sesión de pleno, sino a todos los ciudadanos. Porque lo que hemos oído aquí hoy es una falta de respeto... Y lo hace siempre, en actitud de matón. ...que no tiene calificativo, señora Díaz. Y usted, máxima responsable, no toma cartas en el asunto. Así que voy a debatir sobre la propuesta de violencia de género y, una vez más, nos da la callada por respuesta. Señora Paredes, si no me deja hablar. Vamos a ver. Yo no lo he escuchado. No lo he escuchado. ¿Vale? Y como no lo he escuchado... Bueno, pues, a los demás. ¿Alguien lo ha escuchado y lo puede decir aquí? ¿Alguien lo ha escuchado y lo puede decir aquí? Yo no lo he escuchado. De todas formas, yo voy a hablar... Ahí está. Señor Pérez, ¿usted lo ha escuchado? No. Vale, ¿alguien me lo ha escuchado? Bueno. ¡Ah! Lo tiene al lado y lo ha escuchado. Señor Díaz, señor Díaz, a ver, tiene la palabra. Un minuto y, por favor, le pido que si de verdad ha dicho esas cosas... Se estaba, señora presidenta, se estaba hablando de la gestión del Partido Popular en bienestar social, en su legislatura y dije, es un gobierno, fue un gobierno inútil. Ahora bien, que ella los quiere entender como un calificativo es su problema. Aquí el señor Sardaña, en infinidad de veces, ha hecho una comparación entre el aspecto de mi compañera con la señora Riparda y aquí el Grupo Popular no se ha disculpado. Se ha insultado a la compañera sobre su inteligencia y usted no se ha disculpado. Y yo lo que he dicho es que es un gobierno inútil el que tuvimos hace cuatro años. No, eso no es así. No puedo porque... Que está grabado, que está grabado. Es que va a estar grabado. Vale, por favor, por favor, se acabó. Y pido que estos temas nunca coincidan con un debate de violencia de género, porque vaya imagen que se da. Que no se desvíe más una propuesta sobre el tema de violencia de género, que es bastante difícil. Y aquí han salido muchísimas cosas en este debate. Llevamos debatiendo dos horas y han salido todos los temas que podían salir. Presupuesto, corrupción y todo. Es un poco lamentable. Yo no voy a dejar este debate sin concluir. No lo voy a dejar, me parece que tenemos que hacerlo. Tiene que intervenir y luego tiene otra palabra la señora Collado para cerrar. Perdón, yo no he utilizado mi turno. El siguiente turno, pero voy a pediros un favor. Vamos a tenernos y llevamos mucho tiempo debatiendo a la iniciativa. ¿Entendido? Minuto y medio tiene usted, señora Paredes. Bueno, la verdad es que en la exposición de motivo no hay quien lo entienda. Nos hablan de que en una declaración institucional, y aquí viene, en la propuesta, ya dijimos lo que era una declaración institucional, parece que todavía no lo tienen claro. Y dicen que en la propia declaración institucional, aprobada en el acta de hoy, y que puedo facilitar una copia a quien lo considere, hablan de que se exigía al gobierno de Rajoy. Eso no es cierto. En una declaración institucional no se puede exigir. Luego, por tanto, es un fallo sustancial el que se está produciendo en la propuesta, en la exposición de motivo. Luego, por otra parte, la señora Collado nos habla de que aquí no ha llegado un duro, señora Collado. Como usted bien sabe, cuando el Gobierno de España aprueba financiación para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el dinero no llega directamente del Gobierno de España, tiene que pasar por la comunidad autónoma, y la comunidad autónoma se lo transfiere al ayuntamiento. ¿Qué pasa con la comunidad autónoma? Porque no lo transfiere en tiempo y forma. Lo estamos viendo con la ley de dependencia, que hay un pago mensual, y no se están produciendo los pagos mensuales, y lo estamos viendo con tantos y tantos problemas. Nosotros, por supuesto, el primer pacto contra la violencia de género fue aprobado gracias al consenso y al trabajo de todos, y así lo defendemos. La ministra dio las gracias por el apoyo y el trabajo en tiempo récord para aprobar ese pacto contra la violencia de género. ¿Qué mejor herramienta para erradicar la violencia de género? ¿Qué seguir apoyando, seguir creciendo y sumando para reducir o erradicar, mejor dicho, esa lacra social? Por tanto, financiación. Estamos a 25 de enero. Me parece de un atrevimiento que no tiene calificativo. Se ha modificado, y así lo ha dicho el ministro Montoro, comprometido con la propuesta que presentamos, con la lucha contra la violencia de género, que si no se aprueban los presupuestos, se modificará y se atenderá la partida que iba a ir destinada a violencia de género. Luego, por tanto, no parece serio que un gobierno como este, que no ejecuta los presupuestos en los términos establecidos, exija en los 20 primeros días del año a un gobierno que apruebe un presupuesto. Yo creo que es un poco totalmente fuera de juego. Es que no procede. ¿A qué gobierno se le exigen 20 días que apruebe un presupuesto? ¿Ustedes creen que el presupuesto, cuando este ayuntamiento, además, no lo ha aprobado todavía, ni sabemos cuándo se va a aprobar? ¿Es posible? Yo no lo veo serio. La verdad es que cuando tengamos las herramientas necesarias para poder decir el presupuesto se puede aprobar, se aprobará. Y si ahí no se contemple, además, cuando tenemos... Y he dicho y hoy hemos oído a la ministra diciendo que comparecerá el próximo día 31 ante el Congreso de los Diputados... Señora Paredes, muchas gracias, porque además quiero decirle que le hemos dado un minuto más de tiempo. ¿Un minuto no? Sí, señora Paredes, ¿vale? Se puso el contador a cero y le hemos dado un minuto, cuatro segundos más de tiempo. Señora Fernández. Muchas gracias. ¿Señora Collado, este turno? Yo, antes de seguir con la exposición de motivos de esta moción, quiero dejar claro que inicié esta intervención pidiendo respeto y que solo se hablara de este tema. Siento una enorme pena y una enorme frustración, porque de nuevo a este pleno le ha faltado y le sigue faltando el respeto a todas esas mujeres, a todas esas víctimas. Siento pena y también por usted, señora Paredes, ya se lo he dicho, porque a usted, su compañero de... En fin, sí, vamos a seguir. Yo estaba en mi exposición de motivos hablando de que los ayuntamientos, y entre ellos el Ayuntamiento de Jerez, realizan un enorme esfuerzo por la lucha contra la violencia de género con recursos propios, excepto la subvención que recibimos de la Junta de Andalucía para el 50% de la informadora y la subvención que vamos a recibir también este año, 2018, para también subvencionar parte del salario de la psicóloga. Esa es la única ayuda que este ayuntamiento recibe para atender, asesorar y ayudar a todas esas... No sé, no voy a decir cifras porque no me atrevo y además no sería lo justo, de mujeres que hoy en Jerez sufren esta lacra. Esa es la única ayuda que recibimos. Todo lo demás es con recursos propios. Y ya le he dicho, que los que quieran lo pueden ver en la página web del ayuntamiento, todo lo que hemos hecho durante este Gobierno y especialmente en el año 2017. Hemos llegado a más, a cerca de 4.000 adolescentes. Hemos atendido en la Casa de las Mujeres a muchas mujeres por diversas causas. Hemos recuperado la Delegación de Igualdad para este fin. Hemos recuperado el centro de acogida que antes no usted lo quitó. para víctimas de violencia de género. Que no es competencia del ayuntamiento. Que no es competencia. Nosotros allí las acogemos por la vía de urgencia y luego, como es lógico, trabajamos con estrecha colaboración con la Junta de Andalucía, que es la que tiene la competencia para después proteger a estas mujeres y trasladarlas donde pueda y donde tenga el recurso o la mujer acepte. A ellas y a sus hijos. Pero nosotros tenemos ese recurso. Que eso está financiado exclusivamente con recursos propios de este presupuesto, del presupuesto del Ayuntamiento de Jerez. Lo que pedimos es que el Gobierno cumpla con su palabra, que la señora Ministra cumpla con su palabra y haga de una vez por todas que para hacer un decreto no se necesitan cuatro meses. Porque usted acaba de decir en su primera intervención, y yo sí que tengo buena memoria, al menos a corto plazo, que de aprobarse los presupuestos estaríamos hablando del mes de mayo o del mes de abril. Cuando se aprueben y cuando se pongan en marcha esas medidas, podríamos estar hablando del segundo semestre del año 2018. Señora Paredes, las víctimas no pueden esperar. Ya han esperado bastante. Han esperado cuatro años con estos recortes y quiero que lo vean otra vez. Ya está bien. Señora Collado. Señora Fernández. Muchas gracias, señora Presidenta. Me clave en el centro de robar el presupuesto, es decir, cuando en mayo, eso sería ya a final de año. ¿Hola? ¿Ahora? Sí. ¿Se escucha? Ahora, ahora, gracias. Bueno, la verdad que el espectáculo que damos muchísimas veces como servidores públicos es bochornoso y lamentable. Y nos lo teníamos que hacer mirar pleno tras pleno porque la verdad es que perder el hilo de un debate. Yo tengo réplicas apuntadas aquí que réplicas a cosas que se han dicho hace 40 minutos. Y la verdad es que desvirtuar este tema la verdad es que es vergonzoso. Bueno, dentro de esa réplica, a un comentario que se hizo hace 40 minutos, se me quedaron cosas en el tintero por decir a una de las cosas que comentó el señor Saldaña anteriormente, y es la siguiente. Es que la mayoría de… Sí, la ha tocado usted, señor Saldaña, que vamos a hacerle. Bueno, una de las cosas del pacto de Estado con las que no estamos de acuerdo es que muchas de las medidas dependen de la voluntariedad, pero no establecen obligatoriedad. No establecen obligatoriedad en su cumplimiento. Y ninguna de las… Muchas de las medidas que hay en el pacto de Estado no están sujetas a un calendario. Por tanto, esas son las cosas que también nos han hecho que no podamos estar a favor de este pacto. En cuanto a la medida concreta y a la señora Collado, me gustaría decirle que ahora que en el Parlamento andaluz se va a hacer la modificación, se está trabajando la modificación de la ley de violencia machista, aprovecho el momento para comentarle que me gustaría que le elevara a usted a su partido, porque una de las modificaciones, una de las propuestas que se han hecho es que se cambie el objeto de la ley, que se cambie el objeto de la ley y que se amplíe y que el objeto de la ley deje de ser la mujer, deje de ser la víctima de violencia en concreto. Por tanto, yo creo que eso es un atentado y una perversión de dicha ley. Y ahora que estamos a tiempo todavía de poder modificarlo y de poder pararlo, en vez de ampliar ese objeto de la ley, que desvirtúa así su objetivo, creo que estamos todavía a tiempo de modificarlo y de pararlo. Así que, si usted tiene a bien comentarlo con su partido, pues creo que sería muy positivo para todas las mujeres y para las víctimas de violencia machista. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, lamentar de luego los términos en los que se desarrolla a veces este debate, sobre todo en el ámbito de un asunto tan importante como es el de la violencia de género. Continuar diciendo que para nosotros, de luego, es un orgullo que se llevará a cabo la firma de este pacto contra la violencia de género por lo importante y la importancia que supone. Porque entre sus 213 medidas hay asuntos tan importantes como proteger a las madres de las víctimas cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas, para que se han considerado víctimas de violencia machista, para que se amplíe la condición de víctima a las mujeres que todavía no hayan interpuesto denuncia penal para que puedan acceder a los recursos de protección y atención integral. Estas son medidas concretas que recoge el pacto. Desarrollar protocolos de detención de víctimas de violencia machista en urgencia y atención primaria con una clave de seguimiento en las historias clínicas para identificar los casos. También para que los huérfanos por violencia de género tengan beneficios fiscales y prioridad en el acceso a vivienda protegida. Los hijos que hayan sufrido este tipo de violencia recibirán atención psicológica y pedagógica y tendrán acceso prioritario a pensiones de orfandad y a becas. Para eliminar la custodia compartida para padres maltratadores, para suprimir los atenuantes como la confesión del crimen o la reparación del daño a las sentencias por maltrato, para evitar espacios de impunidad que se derivan de la legislación actual, para crear unidades de apoyo multidisciplinares que ofrecerán atención permanente por acompañar y proteger a las víctimas. Y así podríamos seguir hasta esas más de 200 medidas que incluye el pacto. Con lo cual, nosotros reafirmarnos en el compromiso firme de Ciudadanos para luchar contra la violencia de género y decir, bueno, que al fin y al cabo aunque se haya desarrollado en estos términos, yo creo que todos los partidos remamos en la misma dirección y lo importante en el fondo es que todos queremos luchar y terminar con esta lacra que nos acude a todos y que confío que en un futuro más cercano que lejano todas estas medidas se pueden llevar a cabo. Muchas gracias. ¿Se me puede oír? Ahora, vale. Vale, decía que me voy a ceñir solo y exclusivamente al contenido de la propuesta y voy a eludir cuantas faltas y otro tipo de temas se han puesto en este debate. Contextualizar que el pacto de Estado contra la violencia de género surge de un arduo trabajo durante todo 2017 entre la parte política, todos los grupos políticos y todas las asociaciones de mujeres afectadas, de asociaciones feministas y de personas que han trabajado porque estaba claro y todos teníamos el consenso, era evidente en cuanto a que hacía falta trabajar la cuestión de la violencia de género porque hasta ahora todas las medidas que se habían adoptado habían fracasado. Llevamos tiempo trabajando contra la violencia de género y era evidente en 2017 que no habíamos conseguido aquello que queríamos conseguir. Entonces, se ponen a trabajar todas las personas, arduo trabajo que desde aquí alabamos y se llega por fin a un pacto de Estado. Evidentemente, un pacto de Estado que necesita del consenso de todas las partes, entonces las partes hay quien quiera aprovechar la oportunidad de este trabajo para llegar muy lejos o más lejos y hay quienes se conforman con menos. Fuera como fuere, por fin se consigue el pacto de Estado y nosotros lo celebramos. Se consigue el pacto de Estado. 213 medidas en las que se compromete a financiar con 200 millones para el año 2018 y poner en marcha 23 medidas de las 213, perdón, 26 medidas en 2018, es decir, 26 de 213, ahí queda un montón de trabajo por hacer. Bueno, pues no solo tenemos que conformarnos con que solo se van a poner en marcha 26 medidas en 2018, sino que además tenemos que esperar que la financiación de esas 26 medidas. A eso es a lo que venimos aquí, a decir, vamos a ver, ya es suficiente con tenerlo que conformar con 26 medidas, pero es que además vamos a tener que esperar hasta el mes de marzo o mayo para poder empezar a tener esa financiación. La financiación son 200 millones, 100 para las comunidades autónomas, 80 para el Ejecutivo y 20 para los ayuntamientos, 80, 20 y 100. Ni los 100, ni los 20, ni los 80 están a día de hoy en ninguno de los estamentos necesarios para poner en marcha las medidas y hay dos maneras de hacerlo, insisto, una, los presupuestos de 2018, otra, la modificación del presupuesto prorrogado de 2017. Hay herramientas para ponerlas en marcha y es lo que solicitamos a la de ya, a la de ya porque si no pasa 2018 y resulta que de las 26 tenemos 10, o sea, hemos trabajado arduamente para tener 213, solo vamos a poner en marcha 26 y veremos cuántas llegan finalmente en 2018 a ponerse en marcha. Es urgente trabajar la violencia de género, es urgente y como es urgente todos los grupos políticos tienen que ponérselo como prioridad y prioridad es que se apruebe sí o sí y se apruebe de la manera que tenga que ser, si tiene que ser a través de la negociación de los presupuestos de 2018. Muchas gracias, señora González. Señora Paredes. La verdad es que no se entiende alguien que se abstiene y que exija como exige, pues no se entiende, pero nosotros desde luego estamos por la erradicación de la lucha y la lucha contra la violencia de género. Prueba de ello son todas las medidas que ha ido gobierno tras gobierno poniendo en marcha el Partido Popular. Lo que sí me gustaría es que terminología en desuso como mujeres maltratadas, esos términos que ya son excluyentes totalmente, no son propios de una sociedad inclusiva y que forman parte de un lenguaje violento, agresivo, que por favor que cuando se redacten las propuestas se tengan en cuenta un lenguaje inclusivo y no un lenguaje agresivo como el que viene en esta propuesta. Partiendo y espero que se haga caso a la iniciativa que ha presentado el Partido Popular, decir al respecto que nosotros estamos dispuestos por supuesto y vamos a apoyar siempre y vamos a luchar siempre como ha venido siendo demostrado la lucha contra la violencia de género, pero parece un poco incoherente que los 20 primeros días del año ustedes exijan lo que no puede cumplir ningún gobierno ya sea del color que sea. Además la ministra comparecerá ante el Congreso de los Diputados el próximo 31 de enero para hablar de la ejecución del pacto contra la violencia de género. Ya quisiera yo que este ayuntamiento al igual que en otras legislaturas hablara de evaluación de los distintos planes que hemos llevado a cabo, planes que han quedado en desuso y si no se ponen acciones en marcha desde el municipio que es la localidad cercana al ciudadano ¿cómo le vamos a dar respuesta? Pero la gran sorpresa es que este ayuntamiento exige lo que luego no cumple no solo no ejecuta es que en la previsión del presupuesto el último borrador que existe hasta el momento en la previsión de ese presupuesto de 2018 la partida destinada a violencia de género aparece como cero. ¿de qué estamos hablando? Yo les pido a este gobierno un poco de seriedad en la gestión un poco de eficacia y de eficiencia porque aquí y de acuerdo con el documento que he sacado del que ustedes nos han mandado han sido ustedes los que nos han mandado aparece cero para la violencia de género ¿de qué estamos hablando? Exigirle al gobierno de Mariano Rajoy mientras que este gobierno no cumple en tiempo y forma con lo que procede desde el municipio y vuelvo a repetir nosotros vamos a apoyar a la propuesta aunque no tenga sentido ninguno que en los primeros 20 días de un ejercicio presupuestario se exija lo que es inexigible es que no se puede pasamos a votación ah, es verdad cierra señora Collado cierra señora Collado cero sí, gracias señora presidenta bueno yo ya es que no sé lo que voy a escuchar en este pleno hoy ya estoy ya es que alucino ahora resulta que las mujeres no son maltratadas ahora ya no podemos hablar entonces ¿qué son? vamos que ya no se puede hablar de mujeres maltratadas vale ya con eso está todo dicho ya con eso está todo dicho señora de verdad alucino ahora ya no son mujeres maltratadas vale de acuerdo lo que usted diga pero desde luego son mujeres maltratadas vamos a ver este pacto este pacto se ha podido aprobar en el congreso de los diputados gracias a que el partido popular no tiene mayoría absoluta y ha tenido que ceder a la presión a la presión brutal que ha tenido de asociaciones de mujeres de toda la sociedad en general y del partido socialista que fue el que promovió y que pidió en primer lugar este pacto y a que se han sumado otros partidos políticos y entiendo yo sí que entiendo que haya partidos que se hayan abstenido porque se le ha quedado corto yo lo respeto fíjese lo respeto y ojalá podamos seguir avanzando en que ese pacto contemple y profundice mucho más en las medidas que pretendíamos pero está ahí el pacto pero es que son 26 medidas y es que como lleguemos hasta junio o julio no van a ser 26 o si son 26 serán 26 mal cumplidas porque no vamos a llegar y lo que yo le pido y insisto es que en esta proposición que no he leído la exposición pero la tienen ustedes la tienen ahí no tengo por qué leerla que se cumpla que cumpla lo que prometieron que hay que hacer una modificación de crédito porque se haga por decreto porque se puede hacer que fue lo que prometió la señora ministra que fue lo que prometió no está cumpliendo y estamos en enero y ha dado tiempo más que suficiente ha dado tiempo más que suficiente y sospechamos porque mire usted es que al señor Rajoy y al gobierno del partido popular la violencia de género es un tema menor que no le preocupa que va a remolque va a remolque de lo que los demás grupos le obligan a hacer a remolque de lo que se ve forzado pero de vez en cuando pues se le ve el plumero y dice cosas como las que dijo en relación al empleo a los salarios de las mujeres que se le ve el plumero se le escapa en los momentos esos que él tiene de relax y se le ve el plumero y no le importa no le importa para el gobierno del partido popular la violencia de género es un tema menor pero nosotros se lo exigimos se lo vamos a exigir y se lo seguiremos exigiendo que cumpla el pacto que se aprobó en el Congreso de los Diputados que dote esos 200 millones ya no dentro de cuatro meses ya porque las mujeres no pueden esperar no pueden esperar porque están sufriendo porque pueden seguir asesinando porque pueden seguir asesinando niños y yo y en relación con lo que me ha dicho usted yo miraré eso porque yo entiendo que quizás hay que ampliarlo a los niños y las niñas también son víctimas pero bueno lo miraremos y hablamos yo me comprometo a mirarlo a estudiarlo y ver que en qué línea podemos seguir muchas gracias muchas gracias pasamos a votación voto a favor de la propuesta del grupo socialista se puede hacer por separado la votación perdón si la proponente quiere pero es la propuesta con la enmienda del grupo Manemo no no se puede hacer por punto separado no si no lo admite la proponente no se puede hacer no bueno pues votamos la propuesta entera voto a favor queda aprobada por unanimidad pasamos al punto número 10 proposición del grupo municipal Ganemos-Jerez sobre la recuperación de la regulación estatal del calendario de rebaja ¿quién? grupo Ganemos señora Ripalda ¿se me escucha bien? sí gracias presidenta proposición sobre la recuperación del calendario de rebaja transcurridos varios años desde la aplicación de la agenda política neoliberal como supuesta salida de la crisis comienzan a verse sus nocivos efectos en la economía local y de cercanía en el caso del comercio la agenda marcada por las grandes superficies y defendida a su vez por multinacionales como Indeteo Mango fue llevada a la legislación española a través de la ley 12 de 2012 del 26 de diciembre entre los muchos aspectos del comercio que fueron desregulados destacan los horarios comerciales además del hecho de fijar los periodos de rebaja y descuento tal y como lo conocíamos pasados los años los efectos nocivos sobre el pequeño comercio comienzan a notarse con innumerables cierres en el caso del centro de Jerez y un sometimiento a las pautas de apertura de los grandes centros comerciales de la ciudad en el caso de la rebaja la propia confederación empresarial del comercio de Andalucía FECA ha señalado recientemente que el sector se ve sometido a una campaña permanente de descuentos y promociones viéndose sometidos a práctica de descuentos continuos y que en definitiva se ha eliminado la razón de ser de la rebaja que es dar salida al estocaje a los almacenados con el panorama actual se ha favorecido la competencia desleada de los grandes centros comerciales y el pequeño comercio se ve abocado a vender incluso en pérdida en las promociones de invierno y verano en este sentido más mercantilista a los consumidores se les ha acostumbrado ya a consumir en periodos de promociones y campaña y rara vez compran un producto en su precio de venta los ceca o ceca sostiene que se ha demostrado que la liberalización perjudica a todos los formatos comerciales y además crea descontento y desconcierto en el consumidor en este particular a la crítica de las asociaciones de comerciantes se suma la de las asociaciones de consumidores y usuarios de prácticas de publicidad engañosa la ley andaluza plantea que al menos la mitad de los artículos tengan descuentos para poder publicitar que una tienda está de rebaja la desregularización ha traído consigo la dificultad de inspeccionar dicho cumplimiento así se ha inducido que muchos comercios publiciten de manera engañosa sabienda de que no van a ser inspeccionados lo que va en detrimento de los consumidores y de la propia imagen del sector en paralelo las grandes empresas han aprovechado para hacer modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y mover horarios y turno a los trabajadores con lo cual acepta a la conciliación y a la salud laboral en definitiva precariedad en los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y desprotección para el pequeño comercio desde que ganemos entendemos que deben proponerse medidas concretas para recuperar la normalidad en los periodos de rebaja permitiendo una competencia sana entre los pequeños comercios y los grandes centros comerciales facilitando el control y la inspección de las promociones descuentos y mejorando por tanto la conciliación laboral de estos trabajadores y trabajadoras del sector por ello proponemos dos cosas uno instala al gobierno central a recuperar la regularización de un calendario oficial de rebaja de dos periodos anuales tal y como era antes de su liberalización en julio de 2012 y dos traslados de acuerdo anterior al gobierno de la junta de Andalucía a la confederación empresarial del comercio de Andalucía seca y a las organizaciones sindicales y de consumidores representadas Consejo Andaluz del Comercio en definitiva lo que pedimos hoy con esta propuesta que traemos al pleno es el apoyo de todos los grupos municipales a los pequeños comerciantes a las pymes de nuestra ciudad con el fin de que no tengan esta muerte lenta y programada que estamos viendo por ejemplo con los comercios que están instalados en nuestro centro de Jerez muchas gracias Muchas gracias Grupo Izquierda Unida Muchas gracias ya en su momento advertimos que la aprobación de esta ley de medidas urgentes de liberalización del comercio traía consigo una peligrosa desregulación que se nos antojaba con un desarrollo perverso los efectos los ha descrito pasados los años los ha descrito perfectamente en su propuesta ganemos es una ley para mayor gloria de las empresas del IBEX que desequilibra la competencia entre las grandes empresas y el pequeño comercio o el comercio de cercanía que no puede competir en igualdad de condiciones que se traduce también en la práctica en un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los empleados esto no es que no lo inventemos nosotros sino que el hecho está ahí esas modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo esos cambios de horario y esas dificultades para conciliar y desde luego pasados los años entendemos que ha quedado claro que los efectos de esa ley son nocivos otra cosa otra cosa es que entendamos que exista algún interés por parte del gobierno central del partido popular y sus socios de ciudadanos de modificar esta ley con la que únicamente gana el IBEX 35 lo dudo mucho lo dudo mucho pero desde luego esta propuesta va a contar con el voto favorable a la izquierda unida los ciudadanos como los micros bueno muchas gracias nosotros bueno no compartimos entendemos el modelo de ganemos pero ya entiende que nosotros no lo compartimos su modelo quizás es un modelo que sea más intervencionista frente a un modelo que es más liberal como el nuestro un modelo que pretende quizás regular o sea ir permanentemente a la regulación frente a un modelo nuestro que puede ser como ejemplo como el de educar a los propios consumidores también donde usted habla aquí que a los consumidores se les ha acostumbrado bueno pues también se puede educar además con campañas que han hecho ustedes mismos para comprar en el centro nosotros creemos que incluso los grandes centros y los pequeños comercios pues en un futuro no están destinados a competir sino que pueden ser complementarios perfectamente complementarios lo que pasa que hay que ir a un modelo en el que se ofrezcan experiencias y productos distintos nuestro modelo por eso le decía está basado en la innovación en que el pequeño comercio también utilice la innovación permanente para diferenciarse de esos grandes centros comerciales que ha nombrado basado también en el comercio electrónico porque el comercio electrónico también ha sido competencia hay estudios que así lo dicen también ha sido competencia para los grandes centros comerciales hay cadenas a las que les ha afectado mucho el comercio electrónico regulamos también el comercio electrónico le ponemos le cortamos las alas al comercio electrónico queremos que no es la vía nuestro modelo está basado también en el valor añadido súper importante en el trato personal en la experiencia del cliente además ustedes saben igual que nosotros que hay casos de éxito en el centro de Jerez por irnos aquí a la ciudad que no es que compitan sino que son perfectamente complementarios con los grandes centros comerciales porque ofrecen un producto y una experiencia distinta y ustedes lo conocen igual que yo casos de éxito a los que no les ha hecho daño esos grandes centros comerciales porque están ofreciendo algo que no ofrecen los grandes centros comerciales como es un trato más personalizado como os he dicho una experiencia distinta porque ofrecen productos que no ofrecen los centros comerciales y por supuesto también nuestro modelo es un modelo que está basado en el apoyo a los autónomos es importante han hablado de pequeño comercio pero hay que ir más allá y apoyar directamente al autónomo porque lo que sí es competencia desleal es que un autónomo tenga que pagar sí o sí esos casi 300 euros todos los meses independientemente de que abra o no abra la tienda por eso nosotros en el Congreso sí hemos promovido tres formas en esa línea para que sí puedan competir en igualdad de condiciones y que un autónomo si no abre un mes o si no factura no tenga por qué pagar por todo esto que le he explicado nosotros el modelo es completamente distinto al suyo vamos a votar en contra pero sí quería que tuviera en cuenta bueno en qué argumentamos el voto en contra basado sobre todo en eso en la innovación comercio electrónico pero sobre todo en el valor añadido y en la diferenciación de productos del pequeño comercio frente a los grandes centros comerciales muchas gracias la ley 12 barra 2012 es evidentemente la ley que ha desregulado el comercio que tan solo beneficia a las grandes superficies y tiene dos vertientes dos consecuencias de la aprobación de esta ley una es el ataque al comercio el ataque al autónomo a ese pequeño comercio que podemos encontrar aquí en el centro y se está evidenciando con mucho mucho cierre en estos últimos meses la apertura de otros pero ese negocio de las grandes superficies no pueden competir los pequeños comercios ni en precios ni en costes laborales que supone la apertura de este tipo de negocio en rebaja además supone un ataque a los trabajadores evidentemente hay una serie de modificaciones sustanciales no solamente en horario y en turno sino a veces en hora excesiva y no retribuida y eso está pasando actualmente en ningún caso ha generado nuevos puestos de trabajo y en los que se han producido pues son muy precarios nosotros vamos a apoyar esta proposición entendemos que es justa que es necesaria no solamente desde el punto de vista laboral sino también económico y sobre todo porque hay que proteger al pequeño comercio al autónomo aquellos que ciudadanos y partido popular después se les llena la boca de defender públicamente y que con esta ley pues básicamente supone un perjuicio al pequeño comercio yo espero que la señora diputada que ahora se marcha le traslade y tome nota de este asunto en lugar de estar con el iPad y ahora en la calle pues que se lo traslade al ministerio al ministro del gobierno de la nación para que en este caso no estamos hablando de presupuesto no estamos hablando de ninguna partida que haya que aprobar sino simplemente la voluntad política de hacer una nueva ley más justa unos calendarios más justos y sobre todo más ecuánimes en la defensa del autónomo y de los trabajadores vale gracias a ver Sí, bueno, desde el Partido Popular, en el caso de esta propuesta, pues la verdad que nos parece una propuesta que viene coja. Viene coja porque cuando hablamos del apoyo al pequeño comercio, tenemos que hablar de muchas más cosas que se están haciendo en el Gobierno de España. Se está hablando, no se ha hablado, por ejemplo, de la ley del Comercio Minorista o, por ejemplo, no se habla del Plan Integral del Comercio Minorista. La relación de lo que hoy hablamos, que es en este caso de la rebaja, pues sí decir que nosotros es un punto que no va a solucionar el problema del sector, no lo va a solucionar. Hay muchos más problemas en el sector del comercio. Y como bien hablaban otros compañeros, es necesario, y vamos a centrarnos en Jerez, muchas medidas que poner en marcha para potenciar el comercio local. Nosotros ya lo dijimos, no lo dijimos hoy, lo dijimos hace muchos años, cuando se iniciaron las obras en las que trajeron a Ikea a esta ciudad. Era un problema, eso era un problema en nuestra ciudad y se ha visto con el paso de los años. Y fue un Gobierno del Partido Socialista quien influyó y potenció que eso ocurriera. El problema del comercio en la ciudad de Jerez, lo estamos diciendo, no es solo que haya que modificar una ley que habla de ofertas o no ofertas, habla de la necesidad que tenemos todos los jerezanos de no haber hundido el centro, de no haber hundido a los pequeños comerciantes, y de la necesidad urgente y prioritaria que tenemos de poner en marcha medidas de apoyo del Gobierno local. Como les digo, a nivel nacional se está haciendo. A nivel nacional se está haciendo. Y para hablar del Plan Integral de Comercio Minorista se habla muchísimo de la necesidad de innovación, de la necesidad de ofrecer desde el comercio, desde los autónomos, desde las pequeñas empresas, cosas que no ofrecen las grandes empresas. Y eso también tiene que llegar a Jerez. Para eso es importante que aquí, en este Pleno, trabajemos siempre por la defensa del comercio local. No solo del centro de Jerez, sino también de otras zonas comerciales que existen en toda la ciudad. Creo que todos los grupos vamos a estar de acuerdo en esa necesidad de reformar todo lo reformable, pero con un único objetivo. Apoyar a los autónomos, apoyar a los jerezanos, apoyar a las pequeñas empresas, que son las que han generado empleo, las que han generado economía y las que van a seguir trabajando y viviendo por el bien de esta ciudad. Por lo tanto, desde el Partido Popular no vamos a estar en contra de ninguna medida que venga a favorecer a los pequeños y a los autónomos de esta ciudad, pero sí que queremos que esta propuesta, junto con otras propuestas, vengan llenas, vengan completas y vengan llenas de esa necesidad urgente y prioritaria que tenemos en Jerez de potenciar a nuestros empresarios, a nuestros autónomos y sobre todo a la gente que desde hace años lleva trabajando y luchando porque Jerez tenga futuro. Desde el Partido Popular lo hemos apoyado desde hace muchos años y lo vamos a seguir apoyando en este pleno municipal. Muchas gracias. ¿Y a Riparda? Sí, yo decir varias cosas. Primero decirle a Ciudadanos que esto no se llama, o no es una acción proteccionista, ¿vale?, o de intervención. Se llama creencia en la economía de cercanía, por el efecto multiplicador que esta tiene en la economía, ¿de acuerdo?, ante la gran acción que despliegan las grandes áreas comerciales, ¿no?, que generan, como bien ha dicho aquí el compañero Díaz, empleo precario, como yo lo he dicho aquí en la propuesta que traemos hoy, ¿no?, desde Ganemos. Empleo precario. Segundo, el objetivo de esta medida, que es verdad que pueden venir apuntándose muchas otras más medidas que la adornen mucho más y sea más efectiva, pero en principio el motivo de la fin de la rebaja regulada fue impulsar el consumo en momentos que había crisis porque los españoles tenían contenido del gasto. Esto ha cambiado y no podemos permitir, porque así lo dice también el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que el comercio tradicional ha perdido el 3% de las ganancias del año 2017 con respecto a lo anterior, y esto es una realidad. Esto es un dato cuantitativo real que tenemos que escuchar. Y tercero, le decimos a los compañeros de Ciudadanos que no estáis escuchando estos datos, no escucháis, no estáis en las calles, porque hay diferentes razones por las que esta medida se trae aquí para defenderla hoy, porque hay que escuchar a todas las agentes sociales y a todos los actores que le influyen estas medidas. ¿Y por qué digo esto? Porque esto hay que hacerlo en defensa de las pequeñas y medianas empresas del sector, que representan en el caso de Andalucía el 97% y generan más de medio millón de empleos en Andalucía. Además, que muchos de ellos se ven afectados también por el final de la Argentina Antigua, que también es otro agravio más. ¿De acuerdo? Segundo, por la propia opinión de los comerciantes. Ellos dicen que estos periodos acotados de rebaja garantizaban una mejor promoción de las mismas. El consumidor sabía o tenía claro cuándo podía comprar y en qué momento era mejor. No lo había escuchado, por lo que veo. Opinión de la Confederación de Asociaciones de Consumidores que creen que esta saturación de ofertas pueden producir cansancio de la demanda. Gente experta que conoce bien de lo que habla. Ahí tenemos, por ejemplo, las grandes cadenas no solamente con ofertas o rebajas durante todo el año, sino que tenemos también los mid-season, las rebajas a mitad de año, los Black Friday, que también son rebajas masivas, que lo que hacen es provocar un consumo masivo total. Y que el consumidor realmente tenga un poquito perdido la noción de cuándo realmente debe de comprar de forma más interesante. Y creo que hay que decir también que queremos ser muy críticos en estas políticas. Muy críticos porque estamos beneficiando a las franquicias y a las grandes cadenas. Creo que es el momento del diálogo, de escuchar a estos actores, a todos los agentes sociales, a las comunidades autónomas. Y poner no solamente esta medida de la red, que lógicamente defendemos hoy, todas aquellas que también hagan un pro en cuanto a la ayuda y a la mejora de los comerciantes y de las pymes. Esto es lo que queremos decir. Queremos decir que no nos basta con que nos demos golpe de pecho, que haya más de uno que se haga fotos con las asociaciones de aquí, con Acoge, con Azulico, con ADECOSUR y después no defiendan esta medida en el pleno. Señora Ripalda, por Izquierda Unida, señor Riverdejo. Muchas gracias, señora presidenta. Lo ha comentado la señora Ripalda. Cuando se prueba esta ley, se hace para incentivar el consumo en un contexto muy determinado, de crisis. Y la gente decía, decía la señora Ripalda, que contenía el gasto. No es que contuviera el gasto la gente, sino que la gente no tenía para gastar. Porque hemos padecido una crisis muy severa y todavía la seguimos padeciendo. Y no porque pongamos o liberalicemos los periodos de rebaja, la gente va a consumir más. Porque hay gente que no tiene para comer, o hay gente que no tiene para pagar la vivienda, o hay gente que no tiene para llegar a fin de mes. Lo que toca es seis años después o cinco años después ver los efectos de la ley y si no funciona, pues corregirla. Lo que yo decía en mi anterior intervención es que tengo dudas sobre si funciona o no funciona. Evidentemente, desde nuestra perspectiva no funciona. Pero si la perspectiva es otra, ¿cómo sospechamos? Y es beneficiar a las empresas del IBEX, a Inditex, Mango, etcétera, pues entonces está funcionando de maravilla. Entonces está funcionando de maravilla. Por lo tanto, yo creo que, bueno, siendo objetivo, los efectos están ahí. Los efectos están ahí. Y creemos que, desde luego, si de lo que se trataba era de incentivar el consumo, bueno, a lo que hemos ido es a un desequilibrio, a un desequilibrio que perjudica a los pequeños comercios frente a las grandes empresas y que, además, pues a los trabajadores los está precarizando y está dificultando que puedan conciliar. Señor Pérez. Sí, muchas gracias. Bueno, respondiendo a la representante de GANEMO, que dice que no pretendían ser intervencionistas, esta propuesta lo que quiere es prohibir directamente que cada comercio haga rebajas cuando le plazca. O sea, que sí está interviniendo. Si yo soy un comerciante y quiero hacer rebajas cuando me plazca, usted con esta propuesta lo que quiere es que me lo prohíba, para que yo no tenga la libertad, y como bien saben, nosotros somos liberales, para que el comercio no tenga la libertad de tener rebajas cuando quiera. Hablaba de golpes en el pecho. Lo que pasa es que a mí los golpes en el pecho de Podemos, pues la verdad que me resulta muy llamativo. Hace un tiempo una representante de Unidos Podemos, Tania Sánchez, decía que a los autónomos le parecían que eran una especie de autoexplotadores. Ese es el concepto que tiene Podemos de los autónomos. Usted habla aquí de las pymes, del pequeño comercio. Las pymes y el pequeño comercio son los autónomos. Y el concepto que tiene una de sus principales representantes, Tania Sánchez, es que son una especie de autoexplotadores. Con lo cual, eso se lo tienen que hacer mirar en Podemos y tienen que ser conscientes de realmente cuál es el concepto que tienen ustedes de los autónomos, pero sobre todo del emprendimiento. Yo le voy a repetir los argumentos que le he mostrado anteriormente. Y dónde es la clave para Ciudadanos. La actividad, cuando habla de que disminuye la actividad por la liberalización de la rebaja, se confunde. La disminución de la actividad no es por la liberalización de la rebaja. Es, como le he dicho, porque no se apuesta por la diferenciación, porque no se apuesta por la innovación, porque no se apuesta por el comercio electrónico. No es por la liberación de la rebaja. Y además le pongo el ejemplo. Usted sabe igual que yo comercios en el centro de Jerez que hacen frente a los grandes centros comerciales. ¿Por qué unos comercios sí hacen frente y otros no hacen frente? Por lo que le hemos dicho, porque hay que apoyarse en la innovación, sobre todo en el trato exclusivo, en ofrecer lo que no ofrecen los grandes centros comerciales. Por ahí pasa. No por prohibir, porque si yo tengo una churrería o tengo una tienda de moda o tengo una zapatería, yo lo que quiero es hacer rebajas cuando me plazca, no cuando me lo diga Podemos. Entonces, esa línea que lleva Ciudadanos. Por eso le votamos en contra, porque es que el concepto de prohibir permanentemente que tiene Podemos nosotros no lo compartimos. Liberalización de las rebajas, sí, pero educar también y fomentar, como ha dicho también la representante del Partido Popular, valores como la innovación y sobre todo como la diferenciación de productos para que la persona que vaya a Área Sur no se encuentre lo mismo que la persona que vaya a la calle Larga, porque si no estamos perdidos. Se trata de que la persona que vaya a Área Sur busque un determinado producto y la persona que vaya a la calle Larga busque otra experiencia y otro determinado producto. Con lo cual, seguimos manteniendo el voto en contra, pero quería que le quedaran claros los argumentos de nuestra oposición. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Ya Ciudadanos está marcando incluso lo que los autónomos tienen que proponer a los ciudadanos en sus productos. Creo que Ciudadanos pasa de ser liberales, como acaba de decir, y yo creo que usted se debe de aclarar. Algunas veces son de centro izquierda, otras veces de centro, otras veces de derecha, otras veces soy de liberales. Y aquí lo único que está reclamando el sector, porque es el sector el que usted tanto defiende algunas veces como es el autónomo, es que se regularice el calendario de rebaja. Y esta propuesta no viene coja, señora Menacho, no viene coja. La que está coja y el que está cojo es el Gobierno de España. Hace poco vino el ministro Soido a presentar aquí la campaña Comercio Seguro y el ayuntamiento, el Gobierno local, ni se enteró. De hecho, no había ni dotación de personal por parte de la Policía Nacional para este asunto. Ni un extra, ni simplemente un baño de masa que se dio la señora Pelayo. Un recorrido, ya que como no recuerda, os recuerda poco la ciudad, porque como poco está en la ciudad de Jerez y lo que creo que lo que una cosa es esta propuesta y otra cosa son las políticas específicas para el comercio, que eso lo trae usted, lo propone, lo incorporamos o se lo da usted a la señora Pelayo para que vaya al Congreso de los Diputados y lo presente. Y presente una iniciativa, que al menos que presente una, al terminar este mandato legislativo, yo creo que es importante que la señora Pelayo pues que traslade este asunto al ministro y que defendamos los intereses de los autónomos y sobre todo de los trabajadores. La precariedad laboral que está suponiendo, los abusos que está habiendo por parte de las grandes superficies con respecto a los trabajadores, cambiándoles los turnos y sobre todo, en algunos casos, no pagándoles las horas que les corresponden. Creo que estamos llegando a una situación límite dentro del sector, ya ha salido en varios periódicos situaciones particulares de trabajadores y que por tanto tenemos que defender los intereses de los trabajadores y también del autónomo. Aquellos que ustedes después empezáis a babear defendiéndolo cuando en estas medidas lo único que ha hecho es atacar al autónomo y al pequeño comercio. Sí, bueno, la verdad que es preocupante, señor Díaz, está más obsesionado en lo que hace o deja de hacer la señora Pelayo que en hablar de lo que se dice en esta propuesta y sobre todo en defender el comercio local en la ciudad de Jerez. Y más a usted, siendo un delegado que tiene unas responsabilidades bastante cercanas a los comercios de los barrios y al comercio del centro. Es preocupante, pero eso ya es cuestión suya. Usted es el que está decidiendo preocuparse más en lo que hace o deja de hacer la señora Pelayo, sí, no deje de remedarme, por favor, que en lo que le preocupa a los comerciantes de Jerez. Nosotros no vamos a entrar en ese debate, nosotros vamos a entrar en el debate que le he dicho y le vuelvo a repetir. Para nosotros es importante que los comerciantes, los autónomos y los pequeños empresarios de Jerez tengan el apoyo de todos los grupos municipales de esta ciudad, como lo han tenido siempre del Partido Popular. Siempre lo han tenido y lo van a seguir teniendo. Para todo lo que ellos propongan y, sobre todo, para estar al lado de ellos por dos cosas fundamentales. Una, porque representan a los jerezanos, a los jerezanos que de verdad se han comprometido siempre, ahora, en el pasado y en un futuro, por construir esta ciudad. Esos han sido los comerciantes de Jerez. Esos han sido los comerciantes de toda la vida. Los que están tanto aquí, en Calle Larga, como los que nos podemos encontrar en Nicobesa, en Oliva de Rivero, en Príncipe Jerez, en Parque Atlántico, en La Granja, en Guadalcacín, en La Barca… Todos esos van a tener siempre el apoyo del Partido Popular de Jerez de la Frontera. Y todo lo que venga, todo lo que venga, todo lo que venga, bueno, va a estar bienvenido. Se lo estoy diciendo. El Gobierno de España ha puesto la ley del comercio minorista del año 1996. Pero mucho más importante todavía son los planes integrales del comercio minorista, que año tras año están subiendo el volumen de comercio y de personas implicadas en más de un 60%, ayudándoles a dos cosas básicas. Uno, la digitalización con la innovación y otra, básica, que es mejorar la calidad. Porque lo que ofrecen estos pequeños comerciantes y estos empresarios es calidad, es trato de cercanía. Y eso no lo va a dar ningunas grandes comerciales. Y se lo vamos a decir. Igual que se ha aumentado año tras año el dinero desde el Gobierno de España para este comercio minorista, se va a seguir haciendo y se va a seguir aumentando. Y sobre todo lo vuelvo a decir antes. Estamos hablando del Gobierno de España, pero yo también estoy hablando de la ciudad de Jerez. Y lo volvemos a decir. Todo lo que sea en apoyo del comercio local de nuestra ciudad tendrá el apoyo del Partido Popular. Venga de quien venga. Y por eso vamos a seguir apoyando al comercio de Jerez de la Frontera, que sigue trabajando por esta ciudad. Muchas gracias. Yo quería decir varias cosas. Decirle a Carlos, el ciudadano, que vuelvo a repetir, esto no es proteccionismo, esto es creer en la economía de cercanía. Apoyarla. No, sí, 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 no es proteccionismo. No lo es, no lo es. No lo es para nada. Estamos hablando solamente de un intervalo de rebaja, de quitar algo que vemos que no funciona porque repercute en una minoría o una disminución del 3% en la ganancia. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? ¿De acuerdo? Esos son datos cuantitativos los que nos basamos para decir esto. Cambiar una medida que no funciona por otra que puede funcionar mejor, ¿vale? Porque la situación puede ser diferente. Esto lo entendemos todas y todos. ¿De acuerdo? Después, decirle también, en segundo lugar, que nosotros sí apoyamos a los autónomos y autónomas, por supuesto. Lo que no apoyamos es la explotación en cualquiera de sus sentidos y en cualquiera del espectro que haya en cualquier tipo de empresa, sea pequeña, sea micro, pequeña, mediana o grande, ¿de acuerdo? Pero sí defendemos al autónomo, ya a las autónomas, por supuesto que sí. Eso ante todo. Y lo que acaba de decir de ese apoyo a las grandes superficies que traen empleo como Luz Shopping, yo le pregunto, ¿realmente el empleo que hay allí es un empleo de calidad? ¿Sí? Pues los grandes cargos que están trabajando en Luz Shopping son gente que viene de fuera, no de nuestra ciudad. Eso es lo primero, ¿vale? Son los que cobran, los que cobran los sueldos más altos, los cargos de más responsabilidad y las pequeñas. Y déjame terminar porque yo a ti, Carlos, no te he interrumpido en mi intervención y te pido que, por favor, por educación me respetes, ¿vale? Como yo te respeto a ti, en igualdad de condiciones. Entonces, dicho esto, esos empleados, que son los auxiliares administrativos, los auxiliares de comercio, esas sí son la gente de Jerez, que está trabajando con grados temporales y a cuatro horas en muchos casos, ¿de acuerdo? Eso no lo queremos. Bueno, hombre, queremos eso antes que nada, por supuesto que sí, pero que no es la mejor opción. Hay que defender al comercio de la localidad, de cercanía, hay que cuidarlo también. Podemos tener todo, pero esto no se puede perder, ¿eh? No podemos dejar que se pierda en el tiempo, que muera lentamente, no. Y te voy a decir también otra cosa más. Espero que entonces, ya que tu apoyo al comercio local, al comercio de cercanía, no vemos que brilla por su ausencia. Espero que no esas fotos con ACOGE, con ASUNICO, con ADECOSUR, no sé, no acontecerán, ¿no? En este panorama próximo, ¿no? Porque creo que no tendría ningún sentido que tuviera ninguna fotografía con esta asociación a la que hoy no la estás defendiendo. Porque tú, ¿cómo te imaginas el centro de Jerez con todos los centros comerciales, todos los centros pequeñitos, cerrados? Estaríamos abocados ahí a las grandes superficies que están todas asentadas a la fuera de Jerez. ¿Todo el mundo podría tener alternativa para ir y desplazarse? Respóndeme, por favor. Gracias al resto de compañeros que me ha apoyado en esta propuesta. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? Queda aprobada.